Vamos a ver qué dice Tamara cuando hable, también, porque una cosa es que ella haya ido ahí a boludear, o se lo quería levantar, o tuvieron una relación, o no la tuvieron, eso no lo sé, y otra muy distinta es que se te aparezca el presidente de la nación en tu casa a tocarte el timbre, porque es intimidatorio, como dice Fabiola, de la misma manera, porque supongamos que tuviera una relación, se terminó, porque el tipo tiene, el presidente, no un tipo, ningún tipo tendría que hacerlo, pero el presidente, ir a tu casa a tocarte el timbre y a buscarte, obsesión, decía recién Guadalupe. ¿Guadalupe tendrá algún dato de dónde puede salir todo esto? Se fue el cumpleaños, ya Guadalupe abandonó, no lo dejó. Preguntarle, ¿no? Bueno, y cuando fue este viaje a Estados Unidos, los medios, aparentemente yo no lo recordaba, le llamó la atención a mucha gente, y ella lo que dijo fue, la verdad es que vine a Estados Unidos por razones médicas, nada grave y no quiero llevar al arma a nadie, estoy viviendo hace unos días en una granja donde hago una vida más tranquila y descanso, tipo Calu Rivero, ahí haciendo como una humorada, supongo. La granja de Estados Unidos es un tema, es otro tema. Por eso la rajaron de Telefe. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿La rajaron? Claro. ¿De el programa de Vero Lozano? Con el programa de Vero Lozano, pues se fue a juntar marihuana a Los Ángeles. ¿Cómo? ¿Pero que es una plantación? Tenía un novio, tenía un novio en Estados Unidos. ¿Pero cuánto fue eso? ¿Ahora? No, estábamos en Los Ángeles la mañana, ella se fue dos, tres meses, pidió una licencia y fue a trabajar o a juntar o a plantaciones marihuana, estaba con un novio, no les pareció y en Telefe, el canal de la familia y del programa de Vero Lozano, la echaron por eso, por la granja, porque estaba trabajando con la marihuana. Ahora, si Fabiola o quien fuera, filmó este video, filmó varias cosas más, no me va a decir que filmó. Obvio, obvio, obvio. Esto recién empieza, Ángeles, ella estaba calladita la boca en España. ¿Vas a acordar de los videos sexuales que aparecían de las actrices, que aparecían un pedacito un día, a la semana aparecía otro? La justicia sacó lo de la secretaria, igual tampoco perdamos el foco del escándalo de los seguros. Sí, el tema de centrales y el seguro. A mí los seguros no me importa nada, me diverte mucho más de esto. No importa nada. Estoy acostumbrado a que lloren, a esto no estoy acostumbrado. Pero puede ser una bomba de humo también. Pero pará, vos no estás acostumbrado, pero no lo vas a caer. A que lloren estoy acostumbrado, pero estos videos nunca los vi. Claro, pero digo, son divinos, pero no nos olvidemos del escándalo de los seguros. Que toda esta cochambre, que todas estas cosas pasan. Lo puedo suponer, pero nunca los vi. Claro, claro. Yo vi un video de un presidente así. Bueno, acá lo que estamos viendo en batalla es que autoriza, no sé si te estaba viendo la lista, autoriza a Alberto Fernández, a Tamara Petinato y el resto son otras personas dentro, entiendo, del séquito de gente que debe trabajar en la casa, en la Quinta de Olivos. No, esto es terrible. Para el seguro de vida de Fabiola. Busquen la nota que hicimos con Homero Petinato hoy, que hablaba justamente de su decepción con Alberto Fernández por la denuncia de... ¿Estará decepcionado de la hermana? A veces no lo sabía. No creo. Es familia rara los Petinatos. No, porque ellos se quieren mucho. Entre ellos se protegen mucho. Sí, se quieren mucho los dos hermanos. Pero todas las cagadas juntas, perdón que lo diga de esta manera. Bueno, Homero no tiene nada que ver. Bueno, Homero no, divino Homero, pero bueno. No, no, de Homero no sabemos ninguna cagada. No, es el mejorcito. Es el mejor de todos. Y es el mejorcito. A ver qué decía Homero cuando le hicimos la nota. Fabiola no había aparecido este video. Acá se enchastra todo, todo se mezcla, Homero. El tuit de ayer que te vi, el caso Fabiola, Alberto Fernández, está en la atmósfera mediática. Opiniones, dime si directas, le pasó a Ernesto Tendermau, también salieron a criticarlo fuerte. También otra colega de C5N. No digo en tu caso, pero sí vi tu... Yo siento un profundo asco y rechazo por cualquier persona que golpee a una mujer, que maltrata a su pareja. Es una de las cosas con las que no se puede transar en absoluto, con las que decís, bueno, hasta acá llegó mi paciencia. O mi buena onda, o mi silencio, lo que vos quieras, como le quieras llamar. La verdad que no, el caso nos une a todos en un solo lugar. A mí me parece interesante en un momento cuando a vos te ponen abajo, mirá lo que votás y vos le decís, pará, yo lo voté sin saber esto. Que justamente... En realidad no lo voté tampoco, contesté eso, pero sí simpaticé, porque obviamente lo sabe la gente, simpatice un poco más con una, como decirte, una familia de políticas que representa más esos partidos que los libertarios. Yo simplemente es una cosa de convicciones, no soy un fanático político, no soy una persona que se vuelva loco por ninguno de los representantes, ni nada por el estilo. Pero... Pero sí, la agite un poquito, porque Twitter es Twitter también, viste como ven, viste como ven. No, pero ese caso, ese ejemplo ahí cuando se hace día y vuelta, es como también parecido a lo que sucede en la tele, en los medios, que dice, che, ¿para qué hicieron un ministerio de la mujer? Y viste que se enchastra, como dice, como que todo invalida todo y parece que no sirve para nada y vos, al poner eso, es como que estás tratando de decir, che, maestro, yo no sabía eso, por eso adhería a eso, pero es como que se te cae, sentís que se te cae encima. No, simplemente creo que hay personas, figuras públicas que están siendo incoherentes en, si vos festejaste que cierren el ministerio de la mujer, o que cierren la 144, o que cierren la comisaría de la mujer y demás, si vos lo celebraste realmente, ahora no me vengas a decir que te dan asco los golpeadores. Realmente no querías hacer nada, no querías sostener políticas que vayan en contra de estos actos de violencia. Entonces, ahora no... Digamos, lo que me molesta a mí es la gente en general, de amigos míos también, de gente que quiero, todo. Es cuando las supuestas convicciones se van acomodando todo el tiempo a lo que vos ya pensabas, ¿entendés? A lo que vos elegiste. Entonces, a vos no te molesta la corrupción, te molesta la corrupción de ese grupo de políticos, pues ese grupo de políticos ya lo odiás, pero tu grupo de políticos puede ser corrupto tranquilamente y a vos no te molesta. Se preocupan por esto que pasó ahora y no por genocidas, una cosa así pusiste. Me sentí como que es oportunismo los que salen a cuestionar eso por un acomodo de ideas. Claro, claro. Solamente eso, decía, tengamos coherencia. Si estás en contra de esto, bueno, estás en contra de esto realmente. Haga quien lo haga. Por eso quienes en algún momento simpatizamos con Alberto Fernández, estamos doblemente heridos por esta realidad y obviamente más calientes, más enojados, más indignados. Y estos de los asqueados, más asqueados. Porque te genera una sensación de asco haberte comido un cuento de alguien que es diferente después. Te genera una sensación de traición y de desagrado. Che, Ome, y cuando salen a opinar, y esto que te llevó a publicar, a tuitear, che, ¿qué se vienen a quejar ahora de esto si ustedes no defendían esto? Lo ves en la tele, en los colegas en general, en la gente, obviamente en el Twitter es un mundo de personas. Pero digo, ¿sentís ahí hipocresía en ese sentido? ¿Crees que no puede opinar alguien que...? Siento que la opinión política general está muy cargada de hipocresía, sí. En cuanto a la convicción es frágil, totalmente frágil. O mentirosa, o mentirosa. Porque alguien que te dice, yo condeno la violencia y se saca una foto con un genocida, está siendo mentiroso, está mintiendo. Sacarte la foto con Astiz es no condenar la violencia. La más fea de todas. El votante en general, o los periodistas en general, digo, que por ahí tienen una línea más afinada quizás. Hoy a mi ley, y los ves súper indignados, digamos, te pasa eso, ¿no? Como que sí, los veo súper indignados con esto, pero como no siendo críticos con ciertas maneras. ¿Es por ahí? Es por ahí. Bueno, ahí estaba Homero hablando antes de este video, ¿no? Hablábamos de las otras cuestiones y, o sea, su opinión también con respecto a los diputados que fueron a reunirse con los genocidios, que es espantoso, obviamente. Horrible. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. No, no. Todo está mal. Hacía un cuadro comparativo, ¿no? De gente que se dedica de una cosa y la otra. Y bla, bla, bla. También está mal el acoso, también está mal un montón de cosas. Mal. Un montón la trata de personas, digo. Pero una cosa no libera a la otra. No, no, no. Una cuestión no libera a la otra. Qué tranqui esta semana, ¿no? No, no sé. Tranquilo. Qué tremendo, boludo. No frena. ¿Qué hacemos con Tomás Dente ahora y el topo? No, no, no. ¿Dónde? Lo peor. Pobre Tom y Dente. Te mataron la prensa todos. Igual, ¿sabes lo que? Es un niño. Lo positivo de todo esto es que toda esta mierda, si se la mandaron de esta manera, que salga toda la mierda afuera para que nos demos cuenta quiénes nos gobiernan y a quiénes ponemos en el poder. Marina Calabro y Barbano, descansan en paz. Sí. Tener sexo tranquilo. Estacionar mal. Voy a mandar a averiguar a ver si no... Ayer a miércoles y no salió. O sea, sigue un punto. No, él se metió adentro porque ella lo volvió a arrumar. Lo amarró. Voy a mandar mañana a mi amigo a ver si no cancelaron la reserva en el hotelcito. No. ¡Gracias!